Comenzamos contándole que un encuentro destinado a buscar soluciones y mejoras para los locatarios de la Feria de Rahué fue la sostenida entre los comerciantes y la administradora municipal, Marianela Huenchor. Los locatarios se mostraron conformes con los acuerdos alcanzados. Comerciantes y locatarios de la Feria Libre de Rahué se reunieron el viernes recién pasado con la administradora municipal, Marianela Huenchor, para plantear una serie de temas relacionados con el funcionamiento de la feria. Al respecto se refirió el vicepresidente de los locatarios de la Popular Feria Libre quien desacó la buena disposición de la actual administración edilicia para resolver diversas temáticas que los han aquejado. Bueno, afortunadamente siempre hemos tenido la buena disposición del señor alcalde para solucionarnos los temas. El mayor problema de nuestras ferias es poco operativa. Cuando se construyó el tema quedaron muchos espacios abiertos y eso hay que hoy día empezar a solucionarlo. Y el compromiso del alcalde es trabajar en conjunto con nosotros. Uno de los puntos a discutir y resolver es el espacio entregado a las floristas del lugar, entre otros temas, lo que no se contempló de buena manera cuando las obras fueron diseñadas. En la feria están trabajando constantemente cuatro personas que funcionan en el sector de florería. Lamentablemente son locales y hay que verlos en terreno. Por su parte, la administradora municipal señaló que se han asumido compromisos con los locatarios y la reunión buscaba avanzar en estas temáticas. Bueno, nosotros estuvimos en terreno en el mes de abril en la feria de Rahue con el señor alcalde. Visitando a los locatarios de la feria, en esa oportunidad se asumieron algunos compromisos y hoy día los dirigentes de la feria de Rahue más otras organizaciones que son de los mismos locatarios quisieron reunirse con nosotros para ir evaluando el estado de situación y de avance de estos compromisos. Revisamos todo, asumimos un nuevo desafío. En conjunto, sin duda, estos trabajos no es posible hacerlo solo con el municipio, sin la participación de los locatarios. Hemos avanzado considerablemente. La disposición que hay de los locatarios es fantástica también en seguir construyendo estos espacios de común acuerdo. Y acordamos que vamos a reunirnos trimestralmente con los respectivos dirigentes y representantes de cada grupo de comercio para ir revisando los compromisos e ir viendo en qué materia o en qué nuevo proyecto podemos ir trabajando. Huenchor agregó que el interés del municipio es realizar una buena administración del recinto y así otorgar las facilidades necesarias para que los locatarios puedan de una buena forma su labor y así entregar un buen servicio a la comunidad. La administradora municipal se comprometió a visitar esta semana el recinto para ver en terreno las problemáticas, principalmente en cuanto a espacio en la feria. Fue una reunión súper positiva en el sentido de que vamos avanzando bien. Nosotros hoy día estamos administrando directamente la feria. Tenemos allá una profesional que está a cargo de la administración de la feria y eso nos permite estar conectados día a día con ellos y saber lo que está pasando e ir visualizando las dificultades también para ir colaborando. Como decía nuestro alcalde, la idea es prestar el mejor servicio. Al municipio no le interesa tener utilidades de esta administración, lo que le interesa es resolver los problemas, prestar un buen servicio, que los locatarios se sientan a gusto desarrollando su labor y que sin duda también le vaya bien porque de eso se trata. Las personas cuando emprenden un negocio, su deseo es que tenga resultados y los resultados en el negocio son las utilidades. ¿El compromiso por lo pronto de la visita próxima? Visita terreno para revisar algunos temas que hoy día nos propusimos en conjunto y también el compromiso de reunirnos trimestralmente para ir avanzando en las materias que acordamos hoy día. De esta manera, ambas partes quedaron conformes con el encuentro, donde se espera poder llegar a acuerdos y mejorar el espacio del recinto que depende hoy en día directamente de la administración municipal y donde funcionan 280 locales con más de 500 comerciantes que ofrecen sus productos a la comunidad.